Definitivamente usted puede tomar un tiempo de oración solamente para darle gracias a Dios Y durante la semana usted debe tener un periodo donde usted debe darle solamente gracias a Dios Y cuando usted va a hacer algo por alguien usted va a hacer un servicio a Dios Usted va a traer su ofrenda como la va a traer esta noche dentro de un momento Y usted se va a presentar delante del Señor hágalo en agradecimiento al Señor Si usted yo creo yo soy de los que creo que si usted siembra usted tiene derecho a pedir para que haya una cosecha Pero soy de los que creo también que lo que genera la generosidad es el agradecimiento a Dios Señor si no me das más nada lo que tú me has dado es más que suficiente y te vengo a dar gracias en el día de hoy Mi ofrenda, mi servicio, mi generosidad demuestra mi agradecimiento a Dios Así que en mi oración tiene que estar el elemento de la acción de gracias No me quiero extender mucho en cada uno hay uno en particular que quiero quizás abundar un poquito más El segundo elemento es el elemento de la confesión Confesión pero cuando yo hablo de la confesión me refiero a la confesión no a la declaración de palabras No a confesar la palabra sino a confesar tus pecados y tus faltas Cuando reconozco verdad cuando reconozco mis fallas mis errores y voy delante de Dios Y me presento delante de él y confieso a él mis pecados mis errores El tercer elemento o podría ser una oración por sí sola es el elemento o el concepto de la adoración El momento de la adoración cuando adoro a Dios Usted ve cuando venimos aquí y cantamos y adoramos a Dios, alabamos a Dios, cantamos Esa es parte de nuestra oración a Dios y en su casa, en su hogar una manera maravillosa De tú tener un tiempo de oración con Dios es poner una alabanza bonita Es poner alguna música de meditación y alabar a Dios, cantar algún corito, cantar alguna alabanza Y levantar tus manos al cielo y hablar a Dios y pasar ese proceso de adoración en tu vida Donde tú exaltas quién es él, donde tú exaltas lo que él ha hecho en tu vida Donde tú exaltas la grandeza de Dios, donde tú reconoces quién es él para ti Y lo grande que es él para ti, te vas a dar cuenta que cuando realmente tú adoras a Dios Lo alabas, le adoras, hablas la grandeza que él tiene Una de las cosas más grandes que pasa hermano, creo que muchas ocasiones no habría ni que pedir Que un problema desaparezca de nuestra vida cuando yo adoro a Dios y mi mente reconoce Cuán grande es él por encima de mis problemas Usted puede usar todas estas cosas en una misma oración En otras palabras, usted puede empezar dando gracias Y después usted puede decir, Señor sabes que si hay algo mal en mí, límpialo Y después de eso usted puede comenzar a adorar a Dios Y si usted hace eso, usted puede estar dos, tres, cuatro horas orando Porque todo este proceso es un proceso de oración O puede entender que cada vez que usted usa uno de estos elementos en su vida Usted está orando Número cuatro Y aquí es donde quizás también quiero explicar un poquito más La quinta la vamos a tomar más adelante en otro momento Pero el cuarto elemento Que puede ser también una oración en sí misma Es lo que se conoce como la petición o la súplica Cuando le pido a Dios Ahora el problema que yo tengo, el reto que tengo Es que esta es la que mucha gente únicamente hace Pedir, pedir, pedir y pedir Si usted tiene un hijo que lo que hace es Pedir, pedir, pedir Cada vez que le dice Papi, ¿qué es lo que usted dice? ¿Qué tú quieres? Porque tú sabes que lo que viene a qué Te llaman solamente cuando necesitan para qué Para pedir Entonces te pregunto yo ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo te sientes tú? Cuando todos los que están a tu alrededor Lo único que hacen es Pedir Yo me pregunto si Dios se sentirá así contigo Porque todo lo que mucha gente hace es Piden, piden Y hay gente que me dice Pastor yo no puedo orar más de 10 minutos Sí, porque cuando se te acaba la lista de pedir Se te acaba en dos minutos Lo único que puedes hacer es volver a repetirla Y la conviertes en una letalía de pedir Señor te pido esto, te pido aquello Te pido lo otro, Señor Y como ya no sabes qué más pedir De ninguna manera estoy quitando el elemento De que pedir cualquier cosa Cuando hablamos de una petición en esta ocasión Estoy hablando de petición o súplica Estoy hablando de cualquier tipo de petición ¿Ok? Petición por finanza Petición por salvación Petición por sanidad Cualquier tipo de petición Vuelvo y repito Si dentro de mi oración La petición es importante Pero no puede ser Lo único Que yo haga A través de toda la Biblia Se nos exhorta Que le pidamos a Dios La Biblia dice Que le pidamos a Dios Con fe Que no dudemos Que pidamos Hay múltiples Podríamos estar hablando El que busca haya El que llama se le abre Que pidamos al Señor Pero yo quiero que contrastemos Algo muy interesante En el día de hoy Porque en el libro de Santiago Capítulo 5 dice Y la oración de fe Salvará al enfermo Y el Señor lo levantará Si hubiera cometido pecados Le serán perdonados Le doy este pequeño verso Nada más Pero si te busca el verso anterior Y el verso después Se va a dar cuenta Que Santiago dice Que cuando hay algún enfermo Entre vosotros Pida por la sanidad Que oremos por los enfermos Y que pidamos Que queden sanos Y el Señor los va a sanar O sea que yo puedo pedir Por la sanidad de alguien Y Dios ha prometido Que los sanan Y Dios ha prometido Y Dios ha prometido Que los sanan Y Dios ha prometido ¡Gracias!